Dembo 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 Papi, papi, papi Ven a mi Papi, papi, papi Ven a mi Papi, papi, papi Ven a mi Papi, papi Papi, papi, papi Y'all ready for this? Si quieres el Te gusta el Te traigo el Mi lorna a ti te canta el Que rico el Cabroso Que a ti te va a encantar Te gusta el Te traigo el Mi lorna a ti te canta el Que rico el Cabroso el Que a ti te va a encantar Suavemente yo Mueve el cuerpo Y así tienes que hacerlo slow Dembo Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo Mueve el cuerpo Y así tienes que hacerlo slow Con el dembow La son del foe Arriba, arriba, arriba otra vez Todo con las manos al cielo Amame Todo con las manos al cielo 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 te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, que abroso el, que a ti te va a encantar suavemente de nuevo suavemente con el tempo otra vez suavemente 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 tembó 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 te va a encantar tembó te va a encantar tembó 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 Gracias.